Bienvenidos a este vídeo didáctico desarrollado por el Grupo de Innovación de Prácticas Académicas de la Universidad Politécnica de Valencia. Este vídeo se centra en la fabricación de compuestos tipo sándwich con núcleos permeables mediante infusión de resina. Los objetivos formativos de este vídeo son, en primer lugar, identificar y preparar todos los materiales, componentes, equipamiento y fungible necesarios para la fabricación de un compuesto tipo sándwich mediante infusión de resina con núcleo permeable. En segundo lugar, definir la secuencia de etapas para desarrollar de forma óptima este proceso de fabricación. En tercer lugar, identificar las características y particularidades de este proceso de fabricación de materiales compuestos y finalmente, verificar y valorar la utilidad de esta técnica en la fabricación de piezas ligeras en el ámbito de la ingeniería. A lo largo de esta presentación, vamos a realizar una breve introducción sobre la utilidad de esta técnica. Seguidamente, explicaremos el procedimiento de preparación de todos los materiales y componentes para este proceso. A continuación, describiremos las etapas de procesado de un compuesto sándwich con núcleo permeable. Seguidamente, procederemos a la validación del sistema de vacío e infusión de resina. A continuación, se explicará el proceso de curado de resina y desmoldeo. Y finalmente, se realizarán una serie de consideraciones a modo de resumen. Actualmente, los procesos de infusión de resina asistida por vacío, VARIM o VA-RTM, son ampliamente versátiles en la fabricación de compuestos laminados en el ámbito de la ingeniería. Ello se debe a que son procesos sencillos y se obtiene una elevada calidad en los laminados. No obstante, estos procesos ofrecen dificultades a la hora de fabricar estructuras de materiales compuestos de tipo sándwich, formadas por dos bases de tipo laminado y un núcleo en la parte central que aporta ligereza, propiedades de rigidez, así como aislamiento térmico, acústico, etc. En estos casos, la técnica VA-RTM es complicada de aplicar por la baja permeabilidad del núcleo, como es el caso del corcho, o bien porque el núcleo absorbe demasiada resina. En estos casos, adquieren relevancia los procesos de infusión de resina asistida por vacío con el empleo de núcleos permeables. En este ejemplo, se utiliza un núcleo de SORIC XF de 3 mm de espesor y con celda hexagonal. En primer lugar, se procede al corte de las telas para las láminas superior e inferior, así como el núcleo de SORIC LANTOR permeable. La cinta de carrocero facilita el corte de las telas y evita el deshilachamiento posterior. Una vez preparados todos los materiales, se procede a limpiar la superficie de un tablero de madera, por ejemplo, o una superficie suficientemente lisa para implementar el sistema de infusión con núcleo permeable. A continuación, se añade cinta adhesiva de doble cara en cada uno de los lados del tablero. Esta cinta servirá más adelante para sellar el sistema y la realización del vacío. A continuación, se prepara el sistema de vacío mediante la conexión de un tubo a una cinta espiral y se sella adecuadamente para evitar las fugas. Para facilitar la realización del vacío de forma homogénea, se coloca la cinta espiral sobre una tela filtrante, se dobla y se sella, en este caso, con un sistema de grapas. Con ello, el sistema para la realización del vacío está completamente preparado. Por otro lado, el canal de entrada está formado simplemente por un tubo acoplado a una cinta espiral. Sobre el tablero inicial se colocan los sistemas de vacío y el sistema de infusión apoyados sobre cinta adhesiva de doble cara. En la zona de infusión de resina se coloca una malla de sangrado para facilitar el flujo de la resina desde el punto de infusión hasta la zona donde se realiza el vacío. Para facilitar la extracción de la pieza una vez fabricada, se puede utilizar un agente desmoldeante tipo teflón o simplemente un film de plástico perforado. Sobre este film se colocan las distintas capas que actuarán como base inferior de la estructura sándwich. Sobre estas telas se coloca el núcleo permeable y encima de este se colocan las telas correspondientes a la lámina superior del sándwich. Para facilitar el desmoldeo se coloca una capa de film perforado y sobre esta la tela de pelado o pil play. A continuación se coloca el film para la realización del vacío. Para ello se utiliza la cinta adhesiva de doble cara que se había colocado al principio del proceso. Es conveniente realizar algunos pliegues en cada uno de los lados para que la realización del vacío sea adecuada y se adapte perfectamente a la geometría de la pieza que se pretende conformar. Una vez finalizada esta tapa se procede a la realización de la prueba de vacío conectando el sistema a la bomba de succión y se comprueba que no hay pérdida de vacío. A continuación se procede a preparar la resina para su infusión. Para ello se pesan cantidades recomendadas por el proveedor tanto de resina como de endurecedor. En este caso 100 partes de resina y 35 partes de endurecedor. Se acopla el tubo de infusión al depósito que contiene la resina y esta por efecto del vacío y entra en la cinta espiral. La tela de sangrado favorece la dispersión de la resina y poco a poco va avanzando desde la zona de infusión hasta la zona de realización de vacío hasta que se completa el proceso. Se deja cierto tiempo hasta que la resina entrecruce por completo y al final se desmoldea obteniendo un material compuesto tipo sándwich. Como consideraciones finales podemos destacar que el proceso de fabricación de compuestos sándwich con núcleos permeables mediante infusión de resina es un proceso que requiere menos fungible que un proceso convencional VARI. Además existe una amplia variedad de núcleos ligeros permeables para llevar a cabo la infusión. El proceso es notablemente más lento que un proceso convencional VARI y además ofrece una fuerte dependencia con la viscosidad de la resina. No obstante permite obtener compuestos de alta calidad y mucha ligereza con solamente un pequeño aumento del contenido en resina y finalmente destacar que es una técnica muy versátil para adaptarse a piezas componentes con geometrías complejas y de variedad de dimensiones. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.